Buenas noches, yo me llamo Karina Para mí no te llames Karina No Karina, muy desafinada, no sabes ni en qué tono estás No te llamas Karina No te llamas Karina ¿Qué tal la experiencia? Porque te preparaste mucho para esto La experiencia es súper, por un poco de nervios Pero fue súper, imagínate pasar de entre 5 mil personas y más Entonces ya me siento una parte ganadora Claro que voy a practicar un poco más Ya, felicitaciones Ya, gracias